El próximo viernes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una conmemoración que en Nicaragua transcurre bajo condiciones de persecución para el ejercicio del periodismo, con dos medios de comunicación confiscados, un periodista asesinado cuyo crimen está en la impunidad y lo más grave de todo, dos periodistas encarcelados por el delito de ejercer su profesión. Y a pesar de estos nubarrones de la dictadura, el periodismo de calidad de Nicaragua sigue escribiendo páginas luminosas para establecer la verdad de la matanza y nombrar a las víctimas de la represión. Ayer martes en Madrid, nuestro colega Wilfredo Miranda Urto recibió el Premio de Periodismo Iberoamericano Rey de España, otorgado por un jurado de la Agencia EFE por su reportaje Disparaban con Precisión a Matar, una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía y los paramilitares que aún están en la impunidad. Un premio internacional que representa un gran reconocimiento a la calidad del trabajo de nuestro colega Wilfredo Miranda, al periodismo de Confidencial y a la prensa independiente de Nicaragua. Y aquí estamos hoy desde el exilio en Costa Rica, demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, que ya cumplieron más de cuatro meses de prisión arbitraria, mientras se le sigue un juicio político que es una aberración en el continente americano, porque se está criminalizando el ejercicio del periodismo. Exigimos la liberación de Miguel y Lucía y de todos los presos políticos, cuyos procesos judiciales deben ser declarados nulos, porque son juicios políticos. Pero Ortega no solamente ha desautorizado a su delegación de negociadores y a los testigos internacionales, sino que pretende que la excarcelación de los presos se haga de forma discrecional, manteniendo a los reos de conciencia como rehenes. Y según ha anunciado ya el magistrado Francisco Rosales, el gobierno pretende dictar una amnistía para excarcelar a los presos que ya han sido condenados en los juicios políticos para dejar los crímenes de la dictadura en la impunidad. ¡Gracias!